Música Espera que me dieras la mano Como lo hace cualquier ser humano Cuando ya alguien se va a despedir Que con los brazos abiertos Mis labios de un beso serietos En el instante de ti Que no sé si un poquito tu grito Me haría sufrir Te besarás Te lo juro que voy a esperarte Te besarás Pues me gusta mi forma de amarte Te lo juro que ya no te voy a decir A cariños, abrazos y besos Te voy a colgar Si algo te sirve mi vida Te la voy aunque ya esté perdida Porque a mi nada van a decirme Y tampoco la quiero Un minuto sin ti Regresarás Te lo juro que voy a esperarte Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte Que no hay nada van a decirme Más cariños, abrazos y besos Te voy a colgar Si algo te sirve mi vida Te la voy aunque ya esté perdida Porque a mí para nada me sirve y tampoco la quiero un minuto sin ti